Hola chicos y chicas de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno chicos, en este vídeo os voy a enseñar a hacer un anti moscas o que hago yo para ahuyentar las moscas y que no le vengan a secre, porque la verdad es que es un auténtico rollo, sobre todo en verano. Así que bueno, si queréis aprender a hacerlo, seguid viendo el vídeo. Quitamos la parte de arriba del spray. La cantidad de agua que vosotros uséis va a ser la cantidad de vuestro producto. Pasamos el agua al bote donde nosotros queremos tener nuestro spray. En mi caso este bote de insecticida no se podía abrir, pero si el vuestro sí que se puede abrir, lo que tenéis que hacer es poner un 60-70% de agua y un 40-30% de insecticida. Si vuestro insecticida es como el mío, lo único que tenéis que hacer es añadir el insecticida dentro del bote. Y si ponéis la mano como yo mejor para que no salga todo disparado. Después de haber añadido el insecticida que nosotros queríamos a ojo, lo que tenemos que hacer es añadir otro poco de agua. Es importante que no os paséis de insecticida porque no sabéis si a vuestro caballo le puede dar alergia en la piel. Tanto si os habéis puesto guantes, como no, para hacer este anti moscas es importante que después de hacerlo os lavéis bien las manos por si os hace daño en la piel, que no queremos eso. Os voy a enseñar cómo hago yo para ponérselo. Bueno, al principio se puede asustar un poco, así que hacerlo tampoco tardéis mucho en ponérselo porque si no van a notar que es como una amenaza. Simplemente ir directos a hacérselo y con suavidad también. Y ahora es importante que para la cara no se lo pongáis así directamente. porque si le entran en los ojos les puede hacer daño. Así que os recomiendo que tengáis un trapo solo para eso y uséis el trapo, lo ponéis así y ponéis por la cara. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Además es súper práctico y como veis no tiene ninguna moscas. Así que bueno chicos, si lo hacéis no olvidéis de mandármelo por Instagram. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentarios y suscribiros. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós.